¡Suscríbete al canal! Vamos a pescarlo finito, finito. Finito de Córdoba. Finito de Córdoba. Vamos a pescarlo, pues eso, finito de momento, ahora por la mañanita, y luego por la tarde, que igual se levanta un poquito de aire, le daremos allá el powerfishing, que le dicen ahora. Un poquito de jet, dándole alegría a la muñeca. Muy bien, muy bien. Así que nada, le vais a ver por aquí que seguro que se casca algún tabardito. Vamos a arrancarlo, chicos. Venga. Es que esto es muy bonito. Finito, finito, filipinito. Es un señor español. ¡Sus de longa! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! Estaba fuertecita la ratuja. Estos eran 350 gramos. ¿Apros? ¿No, Pipe? El otro era bastante más bueno, ¿eh? Pero bastante más bueno. Vámonos para el agua. Venga, corre. Bueno, no te enfades. Buah, niño. Me voy a quedar aquí y no me voy a rimar más, ¿vale? Esto bachete que te crió. ¡Madre mía! Le acabamos de arrancar. Pero que eso que es un vaso es un silbro, ¿tú? Vaya vasaco que llevas tú. ¡Vaya pelota! ¡Vaya pelota que se ha sacado el Pipe! ¡Madre mía! ¡Qué pelota, tú! Eres una pelota de tenis. ¡Jajaja! 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 ¡Qué leño! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Esto! ¡Kilo ocho por ahí! ¡Kilo ocho largos, tú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Kilo ocho largos! ¡Jajaja! ¡Kilo ocho largos! ¡Qué bueno! ¡Qué cabullo! ¡Qué bien, eh! ¡Joder, macho! Ya llevas una pelota. A mí se marca por una pelotita, sí, sí. Pero tú la sacas, tú la sacas. Estamos empezando, estamos empezando, tío. ¡Ya, baby! ¡Primera pelota! ¡Jajaja! ¡Primera pelota del Pipe espectacular! ¡Madre mía! ¡Muera pelota del Pipe! ¡Jajaja! ¡Es tan raro, eh! Vamos a ver otra capturita del Pipe. A ver, tú tienes que ir con nombre y apellido, tío. Si tienes aquí con nombre y apellido, sabes bien el menú que tienes que comer. Claro, y es lo que tiene. Y otra cosita que tiene por ahí. Pepeñita. Bueno, no, eh. Está bien, está bien, hombre. Ahí está. Peleón, ¿es esto? Peleón, Peleón, el Verderón. Peleón, el Verderón. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal clavado está! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el ojo! No, pero no le pasa nada. No. Muy bien, muy bien. ¡Otro a la agüita! ¡Vale! ¡Venga, para vivir! ¡Yepi! ¡Hasta luego! ¡Sí, ay, ay! ¡Oye, eso es bienvenido, eh! Claro. La pesca no es solo pesca, ¿verdad? Sí. Por aquí, ya... Estar aquí, en el ambiente este, es lo máximo. Después de estar toda la semana ahí peleando. Sí, el peón es porque te he quedado más o menos. Una parte aparente de aquí, y otra no te hagas. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero van a deslarse lo que hay abajo! ¡Pero qué fe! Pero si no han pasado... Si no han pasado ni... Ni 10 segundos, pájaro, el siguiente lance otro. ¡Jajaja! ¡No me ha dado tiempo ni armar mi señuelo! ¡Jajaja! ¡No me ha dado tiempo ni armar mi señuelo! ¡Pero te coLER! A ver, a ver. Ahí va. ¡Jaja! Otro de 600 gramitos o por ahí al agüita. Pimientos o lo que sea. ¡Vamos a por ti! Qué putadón, una piedra, eso es una piedra, coño, estaba enganchado en una piedra, la ha cogido alguno y se lo ha enganchado en el árbol porque no estaba así, estaba enganchado en una piedra, que tú lo notas cuando es una piedra y cuando es un árbol, me ha dejado el anzuelo, me ha dejado el anzuelo, me ha enganchado una piedra, le ha cogido una rateja, se lo ha llevado, ha tirado fuerte del señuelo y me ha dejado el anzuelo ahí de recuerdo, bueno, yo estoy pagando la novatada de momento, ojalá tenga suerte y saque una pelotita, pero vamos, tela marinera, se está riendo de aquí todo lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Qué leña! ¡Qué leña! Estamos juntos, nos han intentado, también! Los he estos hielos, pero... ¡Gracias! Es el medio por el grande aquí. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas ya? Cuatro por ahí. Qué cabrón, qué bueno. ¿Cuánto llevas en el campo? No sé qué sale el barito. No sé qué sale el barito. No sé qué es lo que he patado. ¿Vamos a tomar todo? Esos rogues. Esos rogues. Ay dios, pensé que era un blasete de kilo y medio o así, pero bueno, que le vamos a hacer. Me ha destrozado el cangrejito que llevaba de diema, una para por ahí, la otra por allí, el cuerpo está a saber dónde. Sí, sí, me la ha liado buena y por lo menos lo he sacado. Ya sabéis que los luquis a la queso, pues le he traído rapidito. Bueno, por lo menos, por lo menos hemos tocado. En condiciones. No, 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 no. No, 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 no. Ni tan mal. Por fin cogemos un pez, un black bass. Vamos a ver si seguimos. Ya. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo mirad. Ya te digo que a mi me da lo mismo que lo mismo me da. Yo que he venido para ver todo el embalse, para... yo que se. Claro. Pero si no te dan zonas de sol a mi me la vida. Bueno, a ver, buenos. Los que bueno ya le dices de dos para arriba. Kilo ocho... Kilo ocho largo. Como dice el otro. Kilo ocho largo. Pero... Pero bueno, joder, tú has sacado ya dos o tres buenos leñetes. Kilo y medio, de kilo y medio, tío, está bien, hombre. Joder, tío. Yo ahora cogeré uno o dos, a ver si puede ser que se me cumpla. Kilo y medio. 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 Kilo y medio.